Chicos, este video no es para información como tal de la serie o algo, estamos a hablar de la polémica que se acaba de revelar hace un par de horas O bueno, en este instante está esa polémica, si es el hecho de que se reveló toda la información o todo lo que sucederá en la quinta temporada como tal Este video no es para informarte como tal, o decirte que va a pasar porque eso no está bien, se dicen que se filtraron de forma ilegal o no se sabe como tal Incluso el creador de la serie Tomás Astro ya lo sabe, ya se informó que eso ha ocurrido por páginas de Youtube, por canales de Youtube, por otras partes, por Twitter principalmente y Facebook Y un poco de Instagram, han estado rondando esos rumores y como tal, se dice que es oficial, se dice que es una Biblia, hablando de todo lo que va a suceder en la quinta temporada Una Biblia viene siendo como lo que va a pasar en todos los capítulos sin guiones, como tal, así te lo voy a decir con mis propias palabras ¿Por qué? Porque una Biblia solamente viene siendo lo que va a ir ocurriendo a través de la serie, solamente te lo digo para que lo sepas en este video Como te digo, es lo que va a ir ocurriendo a través de la serie, todo lo que va a pasar, pero sin guiones, sin los lugares específicos o escenas, como tal, todavía no listas Van a ser más bien lo que va a ir pasando con toda la serie, solo te lo digo para que sepas que es la Biblia y que eso podría afectar mucho a la quinta temporada ¿Por qué? Porque ya sabríamos que iba a pasar, tal vez no en el lugar, ni con los guiones de los personajes que van a decir los personajes Pero ya nos están diciendo que va a pasar con la serie, que va a pasar en la quinta temporada, literalmente ¿Qué le va a suceder a Gabriel? ¿Qué le puede suceder a Ladybug? Como tal, yo no he leído la Biblia Eso te lo digo literalmente, no la he leído y no sé, como tal, solamente te voy a decir esto Lo único que sé de la Biblia es que muchas páginas por Twitter la están publicando, como tal no la he leído Y como tal, lo que vengo a decirte en este video es que tampoco tú la leas ¿Por qué? Porque te vas a spoilear todo y porque vas a arruinar toda la temporada y taparte el trabajo que han hecho logrado los productores de la serie Además, ha habido también una polémica de que muchos quieren leer la Biblia y otros no Como tal, no compartas la Biblia de forma pública Si alguien, si tú eres, no, esto no te lo voy a decir de mala manera porque estoy en favor o contra de todo, no Te lo voy a decir de buena manera Si tú conoces la Biblia y alguien te la pide, está bien Compártela a esa persona que te lo vio, pero no se la publiques a todo público porque todos te van a enojar No la publiques literalmente a una publicación a todo el mundo No la publiques a todo el mundo Públicala solamente a la persona o mándasela a la persona que te la haya pedido como tal Si alguna persona lo ha hecho Y por favor, si tú eres esa persona que pidió eso, por favor no publicas la Biblia Porque no queremos ser spoileados y no queremos saber lo que va a pasar No queremos, ay para que pase eso Otra cosa que también se menciona es que se puede significar que la Biblia fue puro fake Y que al final Lo que haya mencionado no puede ser real Puede ser que todo lo que se mencionó en la Biblia puede ser falso O sea que al final solamente fue un susto de mal gusto Eso puede ser otra posibilidad Se ha mencionado, pero aún no sabemos realmente No se ha confirmado tampoco ni por el creador de la serie Ni por ningún productor como tal Te voy a decir que solamente De aquí te voy a decir que no he leído la Biblia como tal Pero por culpa de estar en Twitter Leyendo la información de cómo está el rollo de la Biblia Tuve que por accidente leí un pedazo del primer capítulo de evolución Lo que pueda pasar en el capítulo de evolución Lo que se reveló es que por culpa de eso me encontré con un pequeño pedazo del capítulo Evolución en varios momentos, el mismo pedazo por varias páginas Y realmente no sabemos si es fake Por eso te digo que cuando lo leí dije Ay demonios Esta gente realmente no se da cuenta que está afectando a un fandom Deberían publicarla solamente a aquellos que quieren saber sobre la Biblia No literalmente a todo el mundo Pero bueno, no poco estoy en mi derecho a criticarlos Si ellos son felices haciendo eso Solamente bloquealos O por un momento, por unos días O no sé Esto no te lo yo No te voy a mencionar absolutamente nada de la Biblia Lo que pasó, lo que leí Solo te voy a decir que hay probabilidad de que la Biblia sea fake por un motivo Y es el hecho De que puede ser de lo que hay Solamente te lo voy a decir por esta cosa Por lo que leí No te voy a decir lo que leí Te voy a decir por qué podría ser falsa Y es que si llega a pasar No llega a pasar lo que leí Significa que lo que leí fue falso Del capítulo evolucionario O sea, leí un pedazo un poco del capítulo evolucionario Y significaría Que si no pasa eso mañana en el estreno Significaría que es falso Y eso significaría muy buenas noticias Pero si llega a ser real Significa que ya la cagaron Significa que ya arruinaron toda la temporada Por eso te lo vengo a decir Realmente Te lo digo literalmente No quiero andarte con mentiras Que no es No he leído la Biblia como tal Pero ya leí un pedazo del capítulo evolucionario Por culpa de esto Esperemos que ese pedazo Que se reveló O cualquier cosa que hayan No sé más spoilers Que hayan revelados No sé realmente Pero esperemos que todo eso sea fake Y esperemos realmente Espero realmente Que lo que leí El día de mañana que salga el capítulo Sea falso Para decir que la Biblia sea falsa Y no habernos espabileado todos Realmente Esto es un mensaje que te doy Porque realmente no leas la Biblia Si no quieres Realmente pídele a las redes sociales Que no la publiquen Para que así nadie se espule Y no arruine la temporada Y el trabajo que hicieron los productores Realmente Yo ya me siento culpable Por haber releído ese pedazo Pero fue un pequeño accidente Que tuve solamente Porque Estuve en las redes sociales Y tenía que investigar Para venirse a informar Y realmente Realmente Cuando lo leía Dije Ya me arruinaron El capítulo de mañana Dije Realmente yo no quiero Que eso pase contigo Así que no entres a Twitter Ni Facebook Ni Instagram Si no quieres estar informado Lo que pasa Bueno Si no quieres encontrarte Con spoilers de la temporada Como tal De la quinta temporada De lo que puede pasar Si realmente son verdaderos Como tal Yo no te voy a decir Lo que leí Eso está prohibido para mí Solo te lo digo Solamente tengo que informar Que realmente Si Quieres leer la Biblia Si realmente quieres saberla Porque tú quieres Tampoco Estás en tu derecho Leerla Pero no la publiques A los demás No voy a venirte a regañar Por el hecho de que está mal Que la leas Porque Conozco el fandom Y también Por un punto veo Mal Que la publiquen Pero por un punto veo Que hay mucha gente Que también veo mal Pues que la publique Por todos lados Está bien Entiendo eso Pero lo que me refiero Es que veo que hay gente Que si quiere leerla Y si tú la lees Por favor No comentes Absolutamente Nada Y si realmente Tienes la Biblia Tú Y no la publiques A diestra y siniestra O comentes lo que pasó Tú solamente Léela Y cualquier que te la haya pedido Solamente Compártesela a esa persona No se la compartas A todo el mundo No la publiques A diestra y siniestra Porque mucha gente Se va a enojar Así que está mal Que la publiques A diestra y siniestra Solamente Públicala O compártesela A la persona Que quiera leerla Como yo no quiero leerla Por favor No me la compartas A mí No se la compartas A las personas Si tú quieres leerla Léela tú A lo que voy Así que por eso Te pido Que no publiques Nada Esperemos Que sea falsa Realmente Yo espero Que sea falsa Y espero No nos hayan arruinado Todo Toda la quinta temporada Realmente Aquellos que hayan leído Y que están muy molestos Por haberse encontrado Con spoilers La verdad También yo me siento mal Por haberme Realmente a mí Me siento un poco enojado Por haberme encontrado Con ese spoiler Pero bueno No te digo No te lo voy a comentar Eso ya estoy siniestra Dime si realmente Te Se enoja mucho Que hayan revelado Esos Ese Esa biblia Hayan revelado Toda esa información Todo lo que sucedió En la quinta temporada O te parece Que está suave Realmente Para mi punto de vista Se me hace Que han arruinado Un poco La quinta temporada Si todo eso Se ha revelado Si es verdad Como tal Te digo No sé No he leído La biblia Se dice Que es ilegal Por eso Te vengo a decir Que no te voy a revelar Nada Porque no se sabe Si es ilegal Y aparte No quiero arruinarte El capítulo No está en mi propósito Arruinarte el capítulo Por eso Te vengo a informar Que realmente Están haciendo mal En publicar eso Por favor Sigamos apoyando A la comunidad De Miraculous Para que no publiquen Más spoiler Y que esto pare Y para que Para que todo eso Sea borrado Principalmente Es lo que vengo A hacerte en este video Si ya de pura Chiripada Has leído la biblia Por favor No la compartas Y si te gustó Leerla Y si tú realmente Querías leerla Y la leíste No la compartas Bueno Espero que Este video Diga quedado Más que claro Para así saber Que realmente El fandom Me manda una Polémica En estos momentos Muy grande Por toda la temporada Que se pudo haber Filtrado De forma accidental Realmente para mi Fue un balde De agua fría Esperemos Que esto pare Y que realmente No nos Spoileen más No nos Spoileen realmente Con muchas otras cosas Espero que el video Te haya sido La información No espero Tu like realmente En este video Porque no lo Hago por esto Lo hago lo más rápido Para que entiendas Que realmente Está mal Lo que están haciendo En publicar Toda esa biblia Bueno Yo me despido Un beso Y el Sayonara